Una exposición de los trabajos que son parte de su intensa participación en distintos talleres artísticos y otros inspirados en su innata inclinación por la plástica es la que se puede apreciar en el hall principal del Centro Cultural Coyhaique. La muestra pertenece a un grupo de adultos y adultas mayores de Coyhaique que al alero de Senama han sido protagonistas de talleres de arte donde han ido puliendo su técnica y descubriendo y potenciando su beta artística. Son 33 trabajos donde se pueden conocer lugares comunes de nuestro territorio como las Capillas de Mármol, el Túnel, el Farellón y diversos sectores donde sus autores y autoras han estado y han querido testimoniar esa experiencia a través de sus creaciones. La exposición está abierta hasta el día martes 31 de diciembre y se trata de una muestra colectiva que transmite la energía de estos adultos y adultas mayores y principalmente su sensibilidad artística ya que a través de los pinceles, los óleos y su imaginación han logrado dejar un sello a través de sus trabajos.